¿Qué es el pato cojo? Lo había prohibido, la constitución le prohibió ocuparse de otra cosa. Además si ganaba la elección, suponiendo que lo hubiera ganado a Cartes, que la perdió, si lo hubiera ganado tenía que haber renunciado porque no puede ocupar dos cargos, la constitución le prohíbe. O sea, él si ganaba tenía que renunciar, era para ganar de manera simbólica nomás era, pero además perdió. Yo escribí una columna en noviembre del 2021 que decía, ¿qué le pasa al presidente cuando anunció que se iba a candidatar? Bueno, perdió. O sea que de acá a agosto su vida va a ser una tristeza, porque va a ser nominalmente presidente. Pero el país va a ser manejado desde ya por Santi Peña y el partido por Cartes y bueno, supongo que tratará de arreglar sus cosas para que no lo demanden, para no irse preso. El pato cojo multiplicado por dos. Santi Peña, uno lo mira y dice, bueno, este muchacho tiene todo para ser un buen presidente. Es lindo pendejo, sabe de economía, es culto, tiene respuesta para todo, conoce al Estado, está bien formado. Pero, ¿cómo hace para librarse de Cartes? ¿Cómo hace para tomar una puta decisión solo? ¿Cómo hace para nombrar a un sereno de un ministerio sin preguntarle a Cartes? ¿Cómo hace para decirle a Cartes cuando Cartes le lleva a cualquier tipo y le dice, nómbramelo a este? Este, nunca ha funcionado bien un gobierno con dos cabezas. Todos esos gobiernos con dos cabezas funcionaron mal, terminan en tragedia, en violencia. Así terminó Cámpora, Perón, así fue Cuba, 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 Oviedo. Un desastre va a ser. Y Horacio Cartes necesitaba algún tipo de poder, necesitaba esto para tratar de evitar lo que lo debe estar aterrando. Lo que lo aterra a Cartes realmente, me aterraría a mí, te aterraría a vos, te aterraría a cualquiera, es la posibilidad de terminar preso con un mameluco anaranjado teniendo toda la plata que tiene. ¿Sabes lo que es la posibilidad de tener 30 años de cárcel teniendo toda la plata que tiene? Cártes está haciendo una huida hacia adelante, quizá siendo presidente del partido y teniéndolo a Santi Peña pueda negociar mejor algún tipo de salida amistosa para que no lo extraditen. La extradición debe ser su principal preocupación, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo por qué este buen señor, sabiendo que lo que le preocupa a los Estados Unidos es el lavado de dinero proveniente del negocio del cigarrillo, no va a negociar en la embajada y le dicen, ¿saben qué? Voy a cerrar nomás esta mesa o venderla y ya gané suficiente dinero y ya fui tanto en la opecha y déjenme en paz y yo no, ya tengo. Pero no, parece que estos tipos de negocios son como cuando lo tenés al león alajado de la cola, no lo podés largar porque si no te come. Euclidia se ve una incógnita, una incógnita porque está allí para dividir a la oposición, no hay otra explicación, no va a ganar, no va a tener muchos votos, quizá tenga lo suficiente para que no gane Efraín. Estás en una situación difícil de explicar, por lo menos de una manera honesta. Efraín Alegre yo aprendí a respetarlo después de las últimas elecciones cuando le hicieron ese encuesticidio. Decían que iba a perder por 20% de diferencia y terminó perdiendo por tres votos. Decían que su carrera política estaba acabada y sobrevivió a todo. Le inventaron un lawfare inventándole un juicio absurdo por una factura de una estación de servicio de Alto Paraná y le inventaron un juicio para... Le metieron preso incluso. Y se fortaleció aún más. Hicieron que toda la oposición, toda la oposición del PLR se juntara contra él. Y así todo les volvió a ganar a todos, por 1% de los votos. Tenían 30% del directorio. Se suponía que todo el resto del directorio era opositor. Logró hacer alianzas, terminó sacándolos del directorio a Dionisio Amarilla y a la otra, a la Basilisa Vázquez. Y terminó candidatándose. Él y ahora tiene 60% de los votos del PLRA. Algo tiene este señor que sale de las peores situaciones. Así que yo no lo doy por muerto.